Música Desde el municipio de Luz de Colombia les damos la bienvenida al magazín Quimbaya Social Hoy desde un hermoso paraje Quimbayuno, la finca Hotel La Cascada A continuación veamos las acciones más importantes del alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino y su gobierno social en la construcción de la Quimbaya del tamaño de nuestros sueños Música Por medio de una acción de gracias, el gobierno social conmemoró el 18º aniversario del terremoto del eje cafetero Allí se recordó la importancia de la solidaridad, el amor y la esperanza 25 de enero de 1999, Dios y la naturaleza nos pusieron a difícil tarea de mostrarle al mundo entero que la pujanza, el civismo y el arraigo de esta tierra es lo que nos corre nuestras venas Hoy ya, hace 18 años, la trágica noticia que recorría el mundo era que Armenia y el Quindío se encontraba destruido Mientras tanto, miles de Quindianos luchábamos por mantener en alto nuestra fe y nuestra esperanza Habían transcurrido escasas horas cuando como cuán villano se vicia la naturaleza nos envió una fatídica réplica que trataba de ahogar nuestras esperanzas Esta tuvo mayor repercusión que el temblor inicial Derrumbó sobre miles de hombres, mujeres, niños, ancianos, todo lo que a su paso estuviera Pero hoy nos recuperamos de la tragedia Hoy nos reunimos lo que somos, gente pujante El Quindío se levantó, las casas volvieron a edificarse, los niños volvieron a sus escuelas Lo que en su momento fue sitio de visita de cientos de voluntarios se ha convertido en un magnífico lugar de miles de visitantes turísticos Nos hemos convertido en territorio de paz Una tierra donde el que viene a visitarnos no se quiere ir Hoy empezamos avanzando a construir la Quimbaya Incluyente, una sociedad justa Hoy, 18 años después, estamos construyendo la Quimbaya el tamaño de nuestros sueños y el Quindío que soñamos Muchas gracias a todos Bueno, hoy realizamos una conmemoración importantísima Hoy, 18 años de un hecho trascendental donde miles de voluntarios llegaron a colaborarnos desde diferentes lugares del mundo y hoy tenemos un territorio de paz un territorio donde la gente viene a ver sus paisajes Hoy hay voluntarios pero que quieren conocer el paisaje cultural cafetero Hoy hay voluntarios que quieren trabajar por el desarrollo de un departamento del Quindío Resurgimos de las cenizas Hoy estoy contento de ver un municipio pujante de su gente, de su población Hoy tenemos que trabajar como un gobierno social y transparente Hoy queremos hacer un cambio y yo pienso que en estos pequeños hechos estos hechos que manejaron o nos dieron un paso en la historia y hoy logramos un desarrollo en todo el departamento del municipio de Quimbaya Como Quimbayuno y como Quindiano realmente nos duele mucho estos sucesos que ocurrieron en 1999 que fue algo muy trágico para nuestro departamento pero pienso que fue un renacer también para nuestro departamento y la ciudad milagro de Armenia a nosotros como Asamblea Departamental nos unimos a las víctimas que trascendieron en este suceso tan trágico y tan doloroso para todo el departamento del Quindío y para sus familias un fuerte abrazo y bendiciones de parte de la Asamblea Departamental y de César Londoño, diputado En la Alcaldía de Quimbaya se llevó a cabo la elección del nuevo presidente de la Plataforma Municipal de Juventudes allí 10 organizaciones juveniles eligieron a Carlos Andrés Salinas para el periodo 2017-2018 La Plataforma Municipal de Juventudes es un mecanismo que el gobierno nacional creó con la ley 1622 del año 2013 en donde todos los jóvenes que fueran de organizaciones juveniles incluso hasta deportes alternativos como en ocasiones son el BMX y las porras hicieran parte de un mecanismo de atención juvenil es así como se crean esas plataformas para impulsar procesos apoyar el gobierno municipal, regional y nacional para que todas y cada uno de los jóvenes participaran activamente de los procesos que se secuenciaran a nivel básicamente de cada región es por eso que también crearon lo que compete los Consejos Municipales de Juventud ya que en este momento como no existen los CMJs en Colombia hasta que se vuelvan a elegir la máxima competencia que hay en este momento en el país son las Plataformas Municipales de Juventudes por eso es muy importante esa elección que se realizó en nuestro municipio en donde 10 organizaciones nos dieron el voto de confianza de poder representar a los jóvenes del municipio por un año en donde ahora empezaremos a trabajar juntos y de la mano con el gobierno municipal y la personería para construir una política pública de juventud incluyente una política pública donde busquemos la equidad para todos los sectores poblacionales del municipio Bueno, la personería como ente de vigilancia y control participó de la elección del presidente de la Plataforma Juvenil para esta vigencia 2017 realizando un control efectivo de que las personas voten de una manera transparente de que no estén coaccionados de que los tarjetones no estén marcados tal como se hacen las elecciones para alcalde, para gobernador, para diputado, para presidente ejercemos la misma función de vigilancia y control verificamos el cubículo donde se depositaban los votos que no hubiera ningún documento adentro sellamos la urna se garantizó a través de la registraduría que se contara con el cubículo para votar así como todos los tarjetones iban firmados por el señor alcalde, el doctor Jaime Andrés Pérez Cotrino el presidente del consejo municipal el doctor John Harrell, Regifo y pues por la personería municipal quien les habla esto es un espacio de participación muy importante que tienen los jóvenes y que en el municipio de Quimbaya necesita que se active de una manera eficiente y que además de eso cumplan su papel estableciendo y siguiendo todos los parámetros que han determinado en la agenda de juventudes mi invitación es a que vengan a la administración municipal a las reuniones que realizamos las reuniones de nosotros son los lunes a las 7 de la noche en el primer piso de la alcaldía municipal para que todos los grupos juveniles que sabemos que todavía faltan por inscribirse y por registrarse en la personería vengan y se inscriban que nosotros los acompañamos hacemos todo el proceso y juntos trabajemos por todas sus comunidades porque no es solamente 10 organizaciones que están en este momento sino que la idea es que ese número crezca y que todos podamos trabajar juntos de la mano para que construyamos ese tejido social juntos como jóvenes construimos un mejor futuro y eso es lo que queremos construir una mejor sociedad para todos nosotros Con el fin de brindar espacios de diversión y deporte la administración municipal realiza la construcción de un gimnasio y juegos deportivos en el barrio Villa Laura veamos Bueno, sí, resulta que en este momento se están ejecutando obras una inversión para el sector de Villa Laura en el cual se contempla la construcción del salón comunal una obra importante que venía requiriendo la comunidad desde hace un tiempo ya atrás se está estableciendo con el fin de que tenga un área apropiada para ellos realizar sus actividades sus diversas actividades sociales y comunitarias de igual manera va a tener allí pues un área de baños, un camerino puesto que queda aledaño a la zona deportiva del barrio de igual manera hay una inversión en la parte deportiva que tiene que ver con el polideportivo en la demarcación en el cambio de los arcos de microfútbol de baloncesto y pues como toda la pintura de piso que requiere para este tipo de escenario el cual pues la juventud de este sector pues se va a ver beneficiado de igual manera se está adicionando al proyecto una parte de juegos infantiles para que pues los niños los más pequeños pues también se vean beneficiados de este proyecto aledaño a esto pues hoy en día se está dando mucha importancia a la parte del ejercicio y en ese caso se está diversificando con un gimnasio a cielos abiertos el cual va a contar pues con un número de elementos para que las personas los jóvenes o los adultos puedan disfrutar también y realizar allí sus ejercicios diversos para que compaginen como con la diversidad de esta área que se está mejorando es una inversión aproximadamente de 203 millones que gracias a la gestión de nuestro alcalde se viene ejecutando a través de un proyecto con la gobernación del Quindío para lo cual estamos pues muy agradecidos por su acompañamiento y pues 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 como para el beneficio de toda la comunidad el llamado es que siempre cuiden que dejen todos los elementos en correctas condiciones que su uso sea el adecuado que no hagamos allí vandalismo que si vemos a otra persona ajena haciendo cosas no deseadas con los elementos que están aquí pues que hagamos el llamado a atención o llamemos a las autoridades para que cuidemos porque pues son inversiones importantes que finalmente terminan beneficiando a la comunidad y no queremos que tengamos aquí el día de mañana a dos, tres meses o dentro de un año un escenario acabado y pues que lo hacemos es con todo el cariño y con todo el afecto desde la administración municipal La administración municipal acompañó la posesión del nuevo gobernador y de la junta directiva del asentamiento indígena en Vera Chamí de la vereda Laurel de nuestro municipio allí nuestro alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino ratificó el interés para trabajar de la mano con esta comunidad Hoy realizamos la elección de la junta directiva con su debida posesión como tal del gobernador indígena y de toda su secretario el vicegobernador hoy creemos en la democracia participativa en un municipio incluyente un municipio que le da la participación y la importancia necesaria a la comunidad en Vera Chamí de la vereda Laurel hoy le vamos a dar un trabajo constante de dedicación vamos a hacer una inversión para que ellos trabajen la artesanía para que trabajen toda esa idiosincrasia y esa cultura que tienen vamos a trabajar por la inclusión y ya empezamos a construir la Quimbaya al tamaño de nuestros sueños que voy a trabajar por la comunidad del caserío de Laurel el asentamiento de Laurel y trabajar por la comunidad por la necesidad de ejecutar a ver hasta donde llegamos porque nuestro sueño es tener nuestra tierra en este momento que es más necesitado lo que tenemos en el asentamiento de Laurel nada más y muchos para nuestros proyectos y todos problemáticas dentro de la comunidad cómo podemos resolver cómo darle una salida en la condición ese es mi trabajo y ahora en adelante este domingo y mirar por la luz la gerente del hospital Sagrado Coración de Jesús Diana Marcela Cardona y el coordinador de la oficina municipal de gestión de riesgos y desastres nos cuentan las razones por las cuales se pretende talar las palmas que se encuentran a la entrada del hospital e invitamos a todos aquellos expertos que conozcan otro tipo de solución que se acerquen a la administración municipal y nos la socialicen pues desde hace varios años desde hace seis años aproximadamente se ha tratado de salvarle la vida pues a las palmas cuando estaba el gerente anterior él le hizo como un tratamiento para no tenerlas que tumbar ya en los últimos años que ya estoy yo acá más o menos tres años a las palmas se le vienen cayendo las hojas todo lo de arriba poniendo en riesgo la seguridad de la gente que viene al hospital entonces por eso iniciamos el trámite con la CRQ porque las palmas además son muy antiguas las palmas llevan muchos años ahí sembradas en el hospital la CRQ hizo una visita y dijo en este en este informe que que las palmas que se encuentran en zona verde del parqueadero representan riesgo por volcamiento o desprendimiento de partes serias actualmente presentan ataque de cogollero causando secamientos marchitando y caída de hojas entonces estamos tramitando en este momento el permiso para talarlas y es porque ya están muy viejas y representa un riesgo para la comunidad de todas maneras si alguien en la comunidad sabe alguna forma algún remedio para salvarle la vida pues que se comuniquen con nosotros que nos dan y nos visiten y miramos que se puede hacer pero igual la CRQ también dice que que están ya demasiado viejas bueno en el hospital tenemos aproximadamente unas 12 palmas 15 palmas que tienen aproximadamente unos 40 años de edad hemos tenido desprendimientos de sus ramas tenemos varias palmas sin capa vegetal ya se han perdido aproximadamente unos 2 permisos de la CRQ tenemos ahora el tercero lo que queremos es talar estas palmas por el tiempo que tienen ahí posiblemente hay un riesgo de caída de algunas palmas entonces es lo que queremos hacer por el riesgo que tenemos de caída como todos saben llegan muchas personas a hacer la fila a pedir una cita y se hacen debajo de estas palmas el riesgo de caída es mucho ante la comunidad llega a suceder una catástrofe de estas llega a caer una palma nos va a tocar pagar el daño a todos los contribuyentes del municipio de Quimbaya si alguna persona sabe cómo tratar estas palmas para que no sean taladas lo invitamos a que se acerque aquí a la alcaldía municipal a la oficina de gobierno gestión del riesgo y desastres y así podemos evitar también la tala de las palmas hoy el subsecretario de cultura recreación y deporte invita a toda la comunidad para que amplíen sus conocimientos en las escuelas municipales de formación es así que desde la casa de la cultura tenemos actividades artísticas como danza teatro guitarra música actividades deportivas como fútbol microfútbol ajedrez es así que estamos invitándolos para que se acerquen a la casa de la cultura y se den cuenta de toda la oferta cultural artística y deportiva que tiene la casa de la cultura para toda la comunidad Quimbayuna los esperamos en nuestra sección Orgullo Quimbayuno la invitada es doña Delia Ospina Pineda una Quimbayuna dedicada a promover la identidad de nuestro municipio veamos mi papá llegó muy joven acá entonces se organizó aquí de farmacéutas con el doctor Medina uno de los primeros doctores de aquí de Quimbaya me gustó mucho el arte de mi papá la farmacia entonces él me dijo que que le ayudara en la farmacia que que algún día me daba la licencia me ayudaba para sacar la licencia en Bogotá entonces seguí con él y estudiando y me formé aquí yo me formé en familia papá y mamá hermanos los hermanos fueron varios hermanas mi mamá fue la primera costurera de Quimbaya bueno la visita a los enfermos es que yo voy así sábado o domingo que me queda tiempito o o en días así de fiesta me organizo y me voy con otra compañera o sola llego a la a la casa ya me conocen entra te camina que tal cosa bueno me atienden entonces yo converso con el con el el enfermo que hubo viejito como estás como te sientes estás tomando la medicina ah pues que sí que no la tengo y por qué no la tiene no tengo quien me la traiga quien me la compre preste yo voy y se la compro a ver que 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 necesitas jaboncito toalla cositas así sencillas entonces yo hago el modo de conseguirle porque son unos muy pobres Quimbaya es un pueblo muy muy bonito está progresando mucho y han edificado mucho yo los invito al 7 al 8 vengan que es de luces y faroles que es una fiesta tradicional que que eso es muy bonito viene mucho turista tiene mucha mucha fama en muchas partes que nos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video